ACCIÓN Pocá, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo... Pará, pará. ¿Se escucha bien esto? Sí. Está bien, está saliendo bien. Estamos grabando un video para subirlo en la web. Si bien mucha gente mira películas o programas de tele en la computadora, hay que tener en cuenta que la manera de ver en internet es muy diferente a la manera de ver en cine o en televisión. ACCIÓN Pocá, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo... Pará, corte, corte, corte. No, está muy lejos la cámara. Hay que acercarnos un poquito. ¿Me salió mal? No, 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 es que la tengo que acercar un poquito porque... Ahí está. Bueno, peinate que yo la ajusto. Si vamos a grabar con la netbook, es muy importante ubicarnos cerca del personaje para captar bien el audio. Si quisiéramos usar un plano muy abierto, la cámara debería estar más alejada. Pero el audio de Facu se perdería. Sacate la gorra, Facu. No me estás hablando en serio. Yo no pienso hacer ese video sin esta gorra, ¿ok? Bueno, entonces acercate, así te veo bien los gestos. En los videos para la web es mejor usar planos cortos en los cuales se pueden ver bien los gestos y detalles. Además, si vamos a incluir gráficas o títulos o créditos, la letra tiene que ser bien grande para que tenga una buena lectura. ¿Qué da mal esa bandera? Te molestan los trapos a vos, ¿no? ¿En general o los del mejor club del mundo? ¿Te molestan nuestra gente, nuestros hinchas? Decímelo, decímelo. No, no me molesta eso. Me molesta que tengas tan mal gusto para tu bandera. Tuve como cinco, casi seis horas. ¿Qué estás haciendo? Las webcams no captan la misma cantidad de colores que las cámaras profesionales. Por eso es importante que los colores y las texturas de lo que grabemos sean los más simples posibles, privilegiando las prendas lisas y los tonos plenos. ¡Acción! Cinco, treinta y seis, treinta y siete, cien. Lo bueno de las realizaciones pensadas para la web es que no tienen que tener una duración establecida. Igual, hay que tener en cuenta que los tiempos de atención en internet suelen ser breves. Por lo tanto, es recomendable trabajar en historias cortas. Por eso mismo le pedí que hiciera jueguito. Y te está tardando mucho en cargar. Sí. Uno de los aspectos fundamentales para ver videos en internet tiene que ver con el tiempo que tarda el archivo en cargarse. Si el video tarda mucho, es habitual que la gente no tenga paciencia y cambie de página. Por eso es muy importante tener en cuenta la duración y la resolución de nuestros videos. Arranca. Ahí está, ya arranca. Busca a mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Cuanto más tiempo dure y más resolución tenga nuestro video, más tardará en ser cargado. Además, la mayoría de las redes sociales tienen un tamaño máximo de archivo que nos permite subir. La KD, la academia, la KD. Esto, esto es el glorioso Racing Club. La KD, vamos la KD, vamos la KD. Hoy trabajamos en los siguientes temas. Sonido. Planos. Colores y texturas. Historia. Duración y resolución de los videos.